Música 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 Luego, en 15 años, los tres pilares básicos del mundo de la fortuna ya no son como estos. Fíjense, el libro, el disco y el cine. Esos tres pilares han cambiado radicalmente. Me comentaba de ayer, hasta hace poco tiempo no teníamos salas de cine en Maxar. Ahora en el centro comercial sí, pero si necesitamos la tienda que se mide en el centro comercial, son dos iguales de las que viene aquí y en Quito. O sea, el cine hoy tiene una red comercial que ha perdido el valor que tenía antes, que podían ver cosas distintas. Pero, ¿qué dice en el libro? Cada vez más se lee el libro es más o menos. ¿Qué dice en el disco? Tiene incluso el disco ya vendidos o un CD, cada vez menos. No es que la música, el cine y el libro ya les desaparecen, pero, en realidad, ya han cambiado su forma de ser entendidos, de ser comprendidos. La música era un disco con diez canciones y salió uno cada año. Y estamos deseando ir a comprarlo cuando salía el objeto del FIAD, igual que el libro. Hoy día, igual que el disco, y vamos a pasar el cine. Hoy día, eso es desde el smartphone y vamos a ir a un bus o en el carro, que llevamos consultando, viendo libros, películas, todo simultáneamente. Es por tanto, una nueva forma de entender la comunicación, el acceso a la información. Esa es la clave. El acceso a la información ha cambiado para el cambio. Y no estamos hablando de cien años, estamos hablando solamente de tres minutos, quince años. Desde el año 2000 y adelante, comienza, bruscamente, a aparecer Internet y nuestra vida de una forma cada vez más presente. Es verdad que todos los países no van por igual. Hay países donde el 99% de la población ya tiene un acceso de alta banda a Internet. En otros países, en otros conceptos, más rurales, hay mayor dificultad. Pero lo que necesita hacer es que es progresivo. Tal vez más tenemos acceso a esa tecnología que nos permite transformar rápidamente nuestro concepto de la comunicación, del acceso a la información. En ese sentido, el libro ha cambiado. El libro antes, hace poco tiempo, poco tiempo, poco apenas, la primera es el recurso para la información, para los adultos, para los profesores. Todo lo que pasa en los libros. Hoy sigue hablando de los libros. Pero los libros se han quedado un poco atrás. Porque los libros no son capaces de recoger la actualidad, la investigación más reciente. Porque hoy día, el mundo cambia tanto, el libro se queda antiguo casi antes de publicarse. Cuando son informaciones que tienen que ser actualizadas, porque efectivamente hay libros clásicos, que no tienen que cambiar. Cuando lea Platón, Moritz, Otres, lo que dijo hace tres mil años, sigue siendo vigente y llevado a otro. Pero en aquellos contenidos que realmente refieren una transformación permanente, el libro se queda desfasado. Entonces, en ese sentido, la universidad cada vez más va acostando con las publicaciones periódicas, con las revistas. Porque las revistas son mucho más áfiles. Se han adaptado muy bien en internet. De manera que los artículos científicos se publican y rápidamente pueden llegar a cualquier contexto y a cualquier lugar. De forma mucho más ágil, más rápida, más instantánea. El artículo, además, es corto, es breve. Y, por tanto, salta más a este mundo Twitter en que vivimos donde todo lo que era muy rápido. También, verdad, el artículo tiene sus dificultades en el libro. El libro era una historia contada desde un comienzo a un final con una progresión lineal que lleva contada con una historia progresiva y, por tanto, coherente, organizada, sistematizada. Los artículos son cortos y, por tanto, es una cultura más mosaica. Yo le entró sobre el libro que es distinto y, por tanto, la forma de construir el conocimiento a partir del artículo es radicalmente distinto. Ahí entra la labor docente. Los profesores tienen que acompañar ese proceso de aprendizaje de sus alumnos con los artículos de una forma distinta a lo que nos hacía con un manual. Desde un manual tenemos todo el contenido estático, organizado, estructurado para todo el curso de aprendizaje. Bien. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Pues vamos a hablar un poco de qué es una revista. Si es una revista científica. Si podemos hablar de revistas buenas, revistas malas. Y si hay buenas revistas, ¿cómo identificarlas? Porque yo voy a contarles que hay buenas revistas y maravillosas. Y yo voy a invitarlos a todos que consulten las buenas revistas. Porque en esas es donde está la sabiduría. El conocimiento más completo, más sabio, más organizado, más vigoroso, más seleccionado. Justamente, eso es el papel de la sesión. Veo muchos estudiantes, lo cual me agrada. Porque realmente este tipo de discursos queda mucho más por los profesores. Pero yo creo que es bueno que los estudiantes, en los primeros cursos, aprendan a descubrir en una de las revistas científicas de su especialidad, cómo encontrarlas, cómo organizarlas, para que de alguna forma eso les pueda servir para construir su conocimiento con la sabiduría, como decía el tema más excelente, más orgullosa, más seleccionada del mundo. Porque si aprendemos de los sabios más actualizados, posiblemente seremos capaces de construirlo también en grandes mayores de conocimiento. Ese es el papel de esta charla, de lo más herónico, como publicar en revistas científicas. Más bien, como publicar o conocerlas. Esa es la primera idea del día de hoy. No es fácil publicar en revistas científicas, tampoco realmente hay recetas. Si hubiera recetas, las pudiéramos patentar. Porque la universidad también, con la conocimiento, tiene que patentar. Pero, en todo caso, es importante conocer este tipo de publicaciones, aprender a leerlas. Porque ese va a ser el primer paso importante para entrar a organizar los diferentes mundos, el universo. Y al futuro, ser conocedores de y publicar en revistas. La presentación va a ser, primero, que es una revista científica. Hablar un poco de la calidad de las revistas, de sus funciones, de cómo se evalúan las revistas, cuáles son los poderes universitarios en los que se basan en este tipo de publicaciones. Y después, vamos a terminar, viendo un poco los grandes índices internacionales en revistas. Cómo se classifican, cómo se evalúan, cómo se organizan. Para que la transforma que hay una visión global. Sí que me gustaría hacer parte de la sesión, porque aquí siempre me gusta mucho interaccionar. Realmente, aquí tengo que dar mucha conferencia en mi vida, me gusta mucho más los talleres, la cercanía que ha tenido, la interacción que le pregunte. Y como hay muchos estudiantes y muchos profesores en esta sala, si me gustaría dedicar a la otra parte de la sesión, no tiene que ser la más corta, para que nosotros podáis preguntar vuestras dudas. La duda, nunca uno tiene que tener que preguntar vuestras dudas o de algo que no sabe. La universidad es alegría, pero la seguridad se construye desde la ignorancia. Por tanto, un poco, dado que está aquí separado, debe sentirse arrenosada por ello. Al contrario, debe sentirse feliz de que todavía hay una cosa que no descubre. Y por tanto, nunca nadie debe sentirse mal, porque pregunta lo que no sabe. Y menos en el entorno de la seguridad, en la universidad. Esto es importante que lo tenamos bien, porque a veces que difundo, pregunto mucho, porque puede ser que mucha gente lo sepa. No, no, hay que preguntar, porque es justamente el partido programado. Bien, ¿qué es una realidad científica? Bueno, una realidad científica es una publicación académica y, por tanto, hecha en la universidad. No todas las realistas son realistas científicas, son muy poquitas. De hecho, yo he hablado con muchos editores de Ecuador, y mi principal sorpresa es que descubro que los editores no saben lo que es una realidad científica. Es como que se monta en un carro y ve que se está montando un avión, es decir, el carro no puede ir tan rápido como el avión, ni siquiera las mismas funciones, ni las mismas dudas. Bien, pues este es un problema que tiene muchos invitores, que no saben lo que es una realidad científica. Pero que una realidad científica es una cosa muy especializada. La realidad académica, la realidad universitaria es una cosa muy grande. Por ejemplo, podemos tener una realidad científica de la universidad. Tenemos que poner ejemplos porque creo que es la forma más básica y más sencilla de aprender a todos. Por ejemplo, una realidad de la universidad, que hace los alumnos, los profesores, el personal técnico, donde tenemos entrevistas, donde tenemos entrevistas, donde tenemos entrevistas de la actividad que hace el señor Vector. Es una vista divulgativa. Es una vista real y es una vista universitaria, cuyo fin es divulgar, divulgar, su problema de política, las actividades que hace en la universidad. Y eso es muy importante, porque realmente la universidad tiene que publicitarse, no solamente la actividad interna, también en la sociedad. La universidad no puede ser un valor de marfil, tiene que ser un órgano que se retroalimenta con la sociedad. Y por tanto, es importante que hagamos actividades, comunicaciones, que reviertan el entorno central, que financian nuestros conocimientos, nuestras teorías. En ese tipo de revistas es importante que los científicos, los biólogos, los químicos, hablen de su investigación. Pero claro, tiene un problema. No puede llegar a la acción. Con la revista divulgativa, tiene que pensar en el director que la recibe. Y si ese director es un alumno de primer curso de presidente de grado, o es un papá o un alumno, hay que informarle, de forma que puedan entenderlo. Si yo le pongo a hablar para aprender la técnica, finalmente no lo van a entender. Entonces, para el científico tiene que hacer un esfuerzo de adaptarse, para que esa comunidad social, tanto los alumnos de primeros cursos, como sus papás, sus familias, los responsables de la ciudad, de la provincia, puedan entenderlo. Por tanto, cuando uno hace una comunicación, tiene que pensar en su público. La revista divulgativa tiene un público no cualificado técnicamente. Y por tanto, tiene que escribir una información muy en lengua común para ser entendido. Y aquí los científicos tienen que hacer el esfuerzo de traducir todo su conocimiento científico, a ver cómo harán dificultad en un ideológico que sea entendido. Yo veo muchas veces la revista divulgativa, que los científicos empiezan a hablar en su forma activa, en donde se están confundiendo despacio. Ese tipo de trabajo, ese tipo de información, no se puede acceder en este concepto, porque la clínica está restringida a aquellas personas que conocen esa clínica, al menos en términos técnicos. Bien, hay también otro tipo de revistas que son revistas profesionales. Una revista profesional en la que hace un conjunto de personas pertenece a una profesión. Imaginemos que tenemos medicina, y la pregunta de medicina se hace una revista, que se mata a todos los médicos de todos los cantones de toda la región. Bueno, es una revista que vincula a la universidad con una profesión muy importante, y que puede hacer una labor de retroalimentación. Los médicos inscriben y los alumnos y profesores de la universidad reciben información valiosa, y al tiempo, los médicos de la universidad que investigan ofrecen información valiosa a los médicos de ejercicio que han perdido por los colegios de la SER. Una revista que es en la universidad, de gran profesor, con un grabado. Tercero, revista científica. La revista científica, por supuesto, es divulgativa, por supuesto, es profesional, pero no es su focus de atención. La revista científica lo que pretende es estudiar los científicos para los científicos. O para la gente que se está iniciando, por ejemplo. Podríamos considerar que un alumno, desde el semestre de gran, es ya un precientífico. Porque ha venido la universidad, ha venido a conocer la investigación, ha venido a conocer los conocimientos básicos que hay en ese campo. Por ejemplo, es un buen profesional. Cuando un biólogo, cuando alguien es de biología y es de universidad, hay que enseñarles lo más avanzado de la biología. Porque si yo enseño la biología de los años 80, posiblemente tiene que ser un mal biólogo. Y luego, cuando termine, nunca va a ser destacado en su campo. Porque tiene sus conocimientos antigosanos. La revista científica es la que recoge la investigación que se hace en la universidad, en las universidades, para ser leída entre los científicos. Por tanto, en los universitarios. Ya sean de primeros cursos, o científicos serios, que están aquí, en Japón, en Canadá, o en Itapur. Porque al final, otra cosa muy importante que tenemos que aprender, es que la ciencia, los científicos, no tienen fronteras. No tienen fronteras. Un científico nunca puede hablar de Ecuador. Porque el Ecuador es como una física tecnica en el contexto latinoamericano, y una bolita de agua en el contexto mundial. Por tanto, el científico habla del mundo. Y si hay científicos de universidad, que están en Australia, porque están investigando algo, parecido a lo que estoy creando, se encuentran en conexión con ellos. Y esto se aprende desde los primeros cursos de universidad. Tenemos que aprender a relacionarnos con gente, de otros países, de otros continentes. En España, para los estudiantes, hay mucho éxito. Mucho éxito. Un proyecto que instalamos en Europea, para los científicos de países de la Unión, que se llama Proyecto de AXEMUS. No sé si lo conocéis, algo sí, algo sí. Que consiste en que una ayuda a la red, obligatoriamente se pase en otro país y en otra universidad. Con otra lengua. Por ejemplo, mi hijo, es que hay un proyecto de ingeniero, aeronáutico, de construcción de áreas. Este año, hasta completo en Turquía, en Zambú. En Zambú, encontrar el mercado español es bien difícil. Solo hay que aprender español en los focos, en el mercado central. Porque allí, hay que aprender dos cosas a los españoles, que van a tener muchos recursos económicos, y lo aprenden español con necesidad, de una forma de aprender, con necesidad. Ahí, encontramos mucha gente que habla español. Pero fuera de ese contexto, nadie habla español. Entonces, ha tenido que hacerse una manera en inglés, y un poco en todo, y una manera muy complicada. Muy complicada, y muy difícil de entender desde la perspectiva de lo que habla español. Bueno, pero el mercado central es una manera constante. Ha hecho movilidad, intercambio. Eso es hacer universidad. La universidad, su característica principal es su universalidad. De hecho, el nombre de universidad viene de universal. Universalidad. Es decir, no hay fronteras. Los científicos no tienen fronteras. La ciencia no tiene fronteras. Y eso la biblioteca lo descubrió, y por eso tenemos trabas de intercambio de profesores, de alumnos. Fíjense, un curso completo, la universidad española reduce a impartirles conocimientos, y lanza a los alumnos, a Alemania, a Suecia, a Francia, a Italia, a Portugal, a Turquía. Turquía no es un miembro de la Unión Europea, pero tiene un convenio de la elección, con los representantes que participan en los campaneras. Turquía no es la Unión Europea, no está dentro de los 27 países, pero sí que es un país que tiene conocimiento como Europa, y hay grandes productos en España, y en España y en Turquía, como de todos los países de la Argentina. Bien, y eso ha supuesto que en este año en la Comisión ha habido con otros Alemanes, con otros Suecos, con otros Belgas, y con otros. Y aquí, un conocimiento de la universidad, más allá de su propia universidad de estudios. Bueno, por esto, es una respuesta, ya que no lo sabe, y va a fundamentar de comunidad, de intercambio, de profesores, de alumnos, porque, a final, esa medida, es justamente entender que la universidad tiene que ser universal, porque si no es universal, es local, y lo local, es la endogamia, y es el entendimiento final. la ignorancia. Lo local, asociado a la ciencia, es la ignorancia. Todo científico sabe que tiene que relacionarse con todo el mundo. donde estén personas que están trabajando en este tema, hay un problema. Entonces, en ese sentido, las revistas científicas, son revistas que tienen que aspirar a ser muy internacionales, es decir, tienen que aspirar a avanzar mucho más allá del contexto cercano. ¿eh? Yo he tenido una invitación, en este momento, tanto a los alumnos como a los profesores, que empecé a trabajar en clave internacional, de rescataros, de visitarlos, ¿eh? Fernando nos comentaba hace su experiencia en Navarra, Porque posiblemente, si él hubiera dado ese paso, sería Navarra, hubiera conocido, y yo no estaría aquí, ¿eh? Porque yo soy la gran inclusora de mi presidente aquí. Quiero decir con esto, si conoces contextos, conoces gente, si una gente que viene aquí, la sociedad avanzada, se convierte en un punto central, porque si nuestros investigadores bien, nuestros investigadores más, nuestros grupos, se mueven a otros países, a otras universidades, realmente, ¿qué vamos a adquirir? Esa vertiente internacional, tan importante, en esta sociedad que vivimos, que es la sociedad de la información. Por tanto, una revista académica, es una revista científica, una revista académica, pero una revista dedicada a la comunidad científica. Y ahí sí, ahí el pílico, sí que tiene que poner sus fórmulas, sus mejores fórmulas, hasta el punto que sea capaz, de hacer fórmulas, que nadie ha hecho hasta este momento. Porque la revista científica, también se caracteriza, porque lo que se publica, es lo más novedoso. Lo que nosotros decimos, en Código Científico, avanzar ciencia, avanzar ciencia, no es copiar empleado. Y aquí, lanzo, una diarriba a los estudiantes. El gran, la gran enfermedad, hoy día en la universidad, es el copy click. 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 El irse a Google, y buscar un trabajo semejante, que queríamos entregar. En España, tuvo mucho éxito, a partir de los años, con un copy click, cuando empezaba a entender, un producto, entonces, que llegó, que se llamaba el rincón del vago. Sí, ¿no? Sí, ¿Veis como es un sistema, capaz de un país a otro y fácil? ¿Eh? Bueno, el propio nombre lo indicaba, un rincón, un rincón, y para los vagos, para los vagos. Bien, pues, yo creo que esta es una de las grandes historias de la universidad. ¿Eh? No ser capaces, de entender, en la universidad, alumnos y profesores, tenemos que ser originales, tenemos que aportar, soluciones a los problemas, a los problemas reales de la gente. Por lo que la universidad, tenemos que aprender una profesión, y también, a mejorar esa profesión. No solo hay que aprenderla, pero hay que creerla, de forma mucho más, de forma mucho más valiente, más comprometida con el entorno, con mayor compromiso. Bien, por tanto, la realidad científica, busca investigaciones novedosas. Novedosas. Y para eso, para comprobar eso, la realidad científica, todas, tiene un sistema de edición, que es mucho más fuerte, lo que es, la principal de la universidad, es la edición ciega. Fíjense, cuando uno piensa, que nosotros somos evaluados, también somos evaluados. Porque cuando yo mando un artículo, una realidad científica, a mí me evalúan, cuatro, cinco, seis expertos, de todo el mundo, que dicen que, si el artículo aporta, algo poderoso a la gente, Y si no aporta, un artículo, con un medio de TOTG, le van a necesitar. Eso es como un supejo. También, los profesores somos evaluados. Cuando nosotros tenemos un profesor, y no tenemos un artículo científico, significa que ese profesor, ha sido supeñido. Porque el profesor es evaluado, o nosotros es un artículo republicano. Porque el artículo, tenemos como lo mejor que hacemos, desde la enseñanza, y desde la investigación. Yo le voy a hacer un artículo, sobre cómo, cómo enseñan. Hay revistas especializadas, en didáctica, de la pinta. Y si el profesor revista, puede tener esa revista, para contar, cómo se suele experiencia con sus alumnos, cómo interaccionan, qué cosas nuevas hacen, para que sus alumnos aprendan más. Porque al final, lo que se busca, es que los alumnos aprendan más, y mejor. Pero no, los contenidos de los años 80. Reitero. Sino los contenidos de hoy. Porque, a veces, la universidad, tiene un fallo, estructural. Y se lo digo al señor rector, porque esto pasa en muchos sitios del mundo. Hay un profesor, que yo creo que es un maestro también, un profesor de Cataluña, que vinculado a la televisión, pero lo podemos aplicar a la universidad. Dice, la escuela, enseña, para una sociedad, que no existe. Yo creo que, según este, también, vinculado a la universidad. La universidad, no es una universidad, para el profesional, del pasado, sino para los que vienen. Porque, los chicos y chicas, que están aquí con 20, 22 años, van a ser, químicos, físicos, matemáticos, van a ser ingenieros, van a ser profesores, van a ser comunicadores. y van a ser que sea, de una sociedad, que ni siquiera sabemos cómo va a ser. Porque se hace dos siglos, tres siglos, los cambios terminan mismos. Hoy día, los cambios son terminosos. Fíjense, quien hace cinco años, tenía un terminal inteligente. ¡Nadie! Los smartphones empiezan a aprovecharse, a partir de 2011. De 2011, estamos en 2017. Y en seis años, nuestro mundo va a cambiar radicalmente, en la forma en que podemos, ir a encontrar los problemas. Fíjense, qué cambio tan drástico, en tan poco tiempo. Por eso, no sabemos cómo va a ser el profesional del futuro. Lo que sabemos, que no va a ser por el pasado. Y por tanto, la educación, la universidad, tiene que intentar, averiguar, cómo van a ser, las exigencias, de los profesionales del futuro. E intentar prepararlas, darle competencias, para eso que viene. Que va mucho más allá del presente. Pero en todo caso, lo que no es aceptable, es enseñarle, para el pasado. Porque ya el pasado, casi no existe, y no va a volver. Ni no va a volver. No va a volver. Las universidades científicas, son un sistema de evaluación, también para los profesores. Porque ahí, tenemos que demostrar, lo que sabemos, lo que investigamos, y otros, de otros sitios, de forma ciega, de forma anónima, ciega, científica, lo que se llaman, los padres ciegos, van a valorar nuestro trabajo. Y si nuestro trabajo es un sueño, será publicado. Y cuanto más buen sea, será publicado, en el nivel de empresas. Fíjense, las vistas, forman parte del método científico. Porque, justamente, lo que pretende, es mejorar la ciencia, y el poder, la menor ciencia, la ciencia más sagrada del mundo. Bueno, en práctica, todavía siempre, lo que explico, consiste en indicar, como poco a poco, en todas las ciencias, en todas las disciplinas, en todos los datos de conocimiento, cada vez más, el artículo científico, se está convirtiendo, las vistas, se está convirtiendo, en el principal canal, de transición de la información. Esto significa, que los libros, sí que estamos presentes, los intereses a congreso, también, pero, cada vez, tiene una presencia menor. Porque, el artículo, como decía antes, que el artículo, se haga hasta pública, la ley de internet, mucho mejor. Fíjense, yo puedo publicar, con el artículo que revista hoy, y mañana, puedo recibir, cinco, cinco, respuestas, cinco, dudas, de profesores, que están en silla, en la boca, con un libro, en papel, es imposible. Porque el libro de papel, después, da mucho trabajo a moverse, se viene por correo, está la publicidad, entre otras cosas, además, para un libro, jugando, en escribir, cuando ya lo tengo que escribir, ya se está cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo se da muy bien, al mundo del internet. ¿Eh? Los adultos, los pueden consultar, en las ciudades móviles, en las ciudades, 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 para que se pueda leer, por eso, estrapear un autobús, o aquí, uno puede estar aquí, y, 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 o sea, tiene esa actividad, esa actividad. Bien, esto significa, por tanto, que cada vez más, las revistas, eh, adquiere ese valor, de ser el canal, trioditario, por supuesto, yo soy un colaborador de libros, y que he indicado, un libro de mi vida, me encanta, pero tengo que reconocer, que hoy el libro, tiene que dar un papel, su papel, predominante, a los artículos, como fórmula, de conocimiento. Y aquí, hay que hacer una invitación, especial a los profesores, para que construyan sus temanios, como artículos, y diseñan sus alumnos, de los temanios, de los artículos, y también los alumnos, para que construyan su trabajo, con artículos, y con artículos de calidad, ahora veremos, cuál es su característica de calidad, y cómo identificarlas. ¿Qué es una característica de calidad? Pues justamente, podemos decir, que la característica de calidad, es identificada, tanto por los autores, como por los lectores. Por los autores, ¿por qué? Cuando un autor es bueno, quiere que sus trabajos, sean valorados, de forma religiosa, de forma seria, de forma sistemática, y también, de forma autística, de forma autística, de forma autística. Y si yo creo que tengo un buen trabajo, yo quiero que trabajen, realmente. Lo mismo le pasa a los alumnos, cuando hacen necesarios, que el profesor sea objetivo, y que aplique criterios, razonables, a la hora de agarrar su trabajo. Lo mismo le pasa a los profesores. La educación, cuando no es conecta, cuando es discriminada, cuando es paciar, cuando es cescara, es algo que nos afecta, nos molesta, y nos duele. Y nos duele. Bien, este tipo de revistas, son revistas públicas. Revistas transparentes. Revistas, que hacen un trabajo impecable. Porque, el autor, con su herida, tenía esa obra. Normalmente, en la revista científica, legalidad, los trabajos, no se aceptan, a la primera vuelta. Sufre, procesos largos, cuando no, los trabajos, los trabajos, los trabajos, porque, yo lo asustí lo diario. Y bueno, yo también, yo también, es la invitación, incluso alumnos, y profesores, creen comunidades científicas, para hacer trabajos. Y mejoran sus publicaciones, conjuntando. Conjuntando. Es una política, que yo hago con mis alumnos, y la gente, lo que se enseña muy bien. En el transatisfecho, y en el transatisfecho, todos aprendemos mucho. Porque, fíjense, otra clave del conocimiento actual, es que hoy día, el profesor, es el que sabe, y el alumno, el que no sabe. Ambos tienen conocimientos, diferenciales. Y por tanto, la clave, es descubrir, las contextualidades del alumno, y del profesor, como un padre. Poner encima de la mesa, virtudes de ambos. La seguridad de uno, frente a la acción del otro. la virtud de uno, desde la experticia del otro. Y conjugar esa comunidad de mensajes. Justamente, la comunidad de mensajes, que está formada con libros, que tienen diferentes formas, de aportar conocimientos. Así que, estoy haciendo algo importante, por la cooperación, por el trabajo conjunto, y el trabajo de profesores. Por otras formas, de enseñar distinta, pero tendría que aprender distinto. Porque, por muchos respuestas, los profesores, en dinámicas innovadoras, si los alumnos, no acompañan, en esa función, realmente, no será posible. Bien, decimos que, los lectores, los autores, en este tipo de revistas, no saben que buscan un proceso, de calidad y de calidad, súper riguroso. También buscan visibilidad. Yo hace poco tiempo, porque el trabajo es más así. Y me encantó, porque, hace poco días, le han de recibir, profesores, de China, de Hong Kong, de Singapur, que me escribían, preguntando cómo me han dicho. Bueno, eso, es visibilidad. Es, estar presente, a veces pensamos que, lo que a mí me preocupa, solamente preocupa. Y eso es un error. Hay temas universales. De hecho, tenemos que afirma, su característica principal, es la universalidad. Que interesa, en todo el mundo. Que genera problemas, en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, estas revistas, son importantes, son muy visibles, y además, tienen reconocimiento social. cuando la profesora de Machado, empiece a publicar, mucho y bien, será reconocida en el país. Tendrá, un estatus especial, de reconocimiento. Y esto, de explicar, a los profesores, también a los rusos, también a los rusos. porque no hay que olvidar, que formamos una comunidad, y al final, tenemos un rol, distinto. Como yo decía antes, al final, el aprendizaje. Hay cada uno, un papel distinto. Pero todos, en alguna forma, desarrollamos, una labor compartida. Cada uno aporta, cosas distintas, pero entre todos, construimos un producto único. Bien, ya la misma filosofía, y una forma de aprender, y de, de desarrollar, el concepto de universidad, de forma, recarga y felicita, a ese modelo transmisivo, vamos a decir, ahora, el artículo médico, el artículo biológico, que hace poco tiempo, ha prevalecido en las universidades. ¿Qué refieren los directores, en la realidad científica de la vida? Pues refieren, refieren, saben, tienen seguridad, que lo que está ahí publicado, es obligado, porque no es poco. Hoy día, la primera labor, del profesor, como decía los alumnos, antes, la primera labor, responsable de un profesor, cuando ofrece un trabajo con alumnos, es pasar el sistema antiplácico. El profesor, que no pasa el sistema antiplácico, a su alumno, como primera labor, es sin el responsable. Porque, las tasas de coca y pega, son tan altas, que realmente, cualquier trabajo, que no se ha hecho, que es presente, hay que, pensar, que puede tener, una tasa alta, de, o que no, de propiedades. Por tanto, en estas revistas, hay sistemas, muy rigurosos, de control, de la calidad, y de la originalidad. Porque, esto es fundamental, la finta, la finta, no es redundante, no puede ser redundante, la finta tiene que ser avance, tiene que ser originalidad, tiene que ser, nuevas respuestas, a problemas, bien antiguo, o bien real, de la originalidad. Porque, otra, la cualidad fundamental, de los artículos, es que, tienen que ser actuales, que tiene que aportar, una rendita novedosa, que va a ser, para la originalidad, pero vamos más allá. Otra unidad, la relevancia, tiene que ser, trabajos significativos, que resuelve la publicidad, de problemas. Cuando tenemos trabajos, que, eh, empiezan a dar vueltas, y dar vueltas, y hacer dificultas, y qué es el artículo, qué aportan los artículos. Eh, en el revista, los artículos, están claramente elaborados, impecables, en este momento. Y le va a la conclusión, y le dice, conclusión es el trabajo, eh, la necesidad es muy importante. Para decir, eso es especial, porque es la comunidad. ¿Entendéis? Los trabajos, tienen que estar hechos, una perspectiva, de alemancia, de utilidad, de aportar, soluciones, a problemas, a problemas que tiene la gente. Porque justamente, nosotros, como investigadores, y los alumnos, como futuros profesionales, tenemos que crear, una comunidad científica, que vaya, mucho más allá, de la primera redundancia, y de la primera repetición. Bien, y por otro lado, por supuesto, estos trabajos, están muy bien adaptados, tienen, una metodología, muy negrosa, unos instrumentos, muy precisos, que permite decir, que esto es, lo mejor, que hay en el mundo, sobre este cambio. Bien, eh, ¿cómo se refierta, este tipo de revistas? Pues, por ejemplo, hay muy pocas revistas, y mucha gente, quiere publicar ellos, por tanto, estas revistas, tienen tasas, de esas comunidades, y permiten, escoger los mejores, permiten, escoger, los mejores trabajos, los más comunitarios, los más religiosos, los más tecnológicos, los más tecnológicos, y esto es muy importante, porque, cuando respondemos a esta revista, sabemos que los que encontramos ahí, lo sé, lo más elitista de la ciencia, en ese campo, en ese campo. Eh, la función de esta revista, es una función, carácter, es decir, recoger, lo mejor, del campo, en un momento, y en un contexto. La revista, la información del mundo, ¿sabéis de qué campo es? A ver qué tiene esta paréntesis. Bueno, os lo digo yo, es sobre cáncer, sobre cáncer, y de que cosa más triste, no, más triste no, es un problema real, que tenemos, la que está, de cualquier parte del mundo, porque hoy día, el cáncer, es la principal, de cosas de muerte, y no solamente, muerte de personas mayores, sino también, de personas jóvenes. y por tanto, es formar, que haya, una aplicación universal, y buscar soluciones, para tratar, porque es un problema, es un problema. De hecho, ningún científico de Francia, lee estudios de hace 20 años, porque es una arqueología, lee estudios que se han hecho aquí, en Japón, en China, en Australia, en Australia, en Australia, en España. ¿Por qué? Porque, en un campo, tan, vertiginoso de cambio, eh, hoy día, hay máquinas, que nos permiten, precisar el cáncer, recojo, cuando antes, esa persona, estaba en lo que era, a morir. Por fortuna, esa investigación, que se hace, en el campo del cáncer, permite que hoy, las personas del mundo, iban como mayor venta. y todavía no estaba resuelto, por eso sigue existiendo, ese tipo de agrícola, cuando el cáncer, se ha ido a terminar, totalmente extinguida, de la gran red de su sobregracia. Pero, está significado, porque esa es una gran dimensión, y porque es una preocupación, no solamente de las personas, sino también de los estados, de los organismos internacionales, en cualquier parte, y en cualquier contexto. Por eso, el cáncer, hoy día, es de los grandes problemas, que tiene la humanidad, y se trata, con ciencia. De hecho, la ciencia, es la que ha hecho, que hoy día, muchos cantos, se han diagnosticado, a los tratamientos, y la expansión de la mortalidad, se han decaído, de la actualidad. Eso es, hacer ciencia. Desde esta perspectiva, tendremos que pensar, cuál es el campo, cuáles son los grandes problemas, que hay en el campo, también, de los jóvenes, investigadores, que allí, yo he hecho solamente, lo que estoy diciendo, a los profesores, también, pensando en los alumnos, que están, estudiando, en los primeros cursos, o que están, ya casi, al borde del universo. Porque también, para ellos, puede ser interesante, hacerse esta perspectiva, de análisis, y de conocimiento. Bien, por tanto, estas revistas, con una sensación, catastral, significa que, esta revista, de alguna forma, se preocupa, de recoger, lo mejor, y lo más importante, que hay en ese campo. ¿Por qué es necesario, publicar, en estas revistas? Yo diría que, lo más que publicar, yo pensaría, con otra palabra. ¿Por qué es necesario, leer, este tipo de revistas? Porque yo, cuando voy a un curso, y me dicen, los profesores, los alumnos, Bueno, profesor, entonces, ¿qué es lo más importante, para practicar, la ley científica? Yo diría, para practicar, la ley científica, lo más importante, no es publicarla. Es, leer. Leer. Si uno no lee, este tipo de revistas, no se habitúa, a conocer, lo que se investiga, lo que dice otros, será casi imposible, no solamente complicado, de poder publicar ellas. Por tanto, mi primer consejo, es que os habituéis, a conocer, las leyes científicas, de vuestro campo, de vuestro campo, de vuestra actividad, que las compartáis, con vuestros profesores, y que al tiempo, al futuro, será muy fácil, porque será casi, instintivo, el poder publicar, y participar en ellas. Por supuesto, siempre se deja con revistas, más mayores, y se va convencionalmente, creciendo. Este tipo de revistas, nos da, eh, posibilidad de conocer, todo lo que se está tomando, todo lo que se está tomando, en este campo, en este campo, en este campo, de una manera, bastante amplia y alegría. Bueno, eh, esto es un pequeño cómico, lo que he pedido aquí. Bueno, a ver, algo muy importante, que estoy dirigido, a los profesores, que también, adultos, para que no se acabe, la perspectiva, estamos hablando de revistas, estamos hablando de revistas, pero, quiero retomar, que no por el concepto, universitario, en la universidad, los profesores, tenemos que hacer, tres grandes cosas, la docencia, la interpretación, y la transferencia. A partir de un poquito más, en el principio, las universidades, en el frente del Ecuador, también en muchos países, también España, se confía en la década, sí, ya ha cambiado, formalmente, la revisión de la universidad, pero, hace poco tiempo, lo que preocupaba, era la docencia, y la presentación de los estudios. Hoy día, se preocupa también la investigación, pero la investigación, porque, si investigamos, y somos buenos investigadores, seremos mejores profesores, porque, si yo admitido, es que estoy, al tanto, de lo que dejó, de mi historia, a nivel mundial, y de verificar, enseñar a mis alumnos, las mejores, investigaciones, que se hacen en el mundo, y dos cosas en el pasado, para evitar esa frase, que yo estudiante, de enseñar, a la universidad, a la universidad, a la universidad, a la universidad. Entonces, en este sentido, es importante también, la investigación, y es un trabajo muy importante, para la universidad. Lo decía, al principio, es muy importante, que seamos capaces, de transferir. Nosotros, cuando nos hacemos profesores, nos hacemos, porque queremos tener, una carrera, queremos tener, un cierto, destino personal, pero también, hacer un papel importante, en la sociedad. Cuando no es antemédico, y se va a una, pequeña aldea, en la sierra, también, hacer una oficina social, muy importante, muy importante, y para eso, es la universidad, para formar, a los cuadros, que tienen la sociedad. Porque fíjense, no podemos, una sociedad avanzada, sin una universidad avanzada. Aquí, está en gran parte, la que tiene, la transformación, que hay aquí, está en gran parte, los responsables, de lo que va a ser, la región, marchada, y los procesos humanos. Porque, si no le digan, a, a gente al personal, de la gente de Pará, y que trabaja ahí, en el Banano, en condiciones de ahí, de con trabajo normal, muy importante, porque, una industria, muy importante, en nuestra región, pero ahí, no está la población de mi gente, ni está la gente, que puede pensar, en una sociedad distinta, a la gente como política. Están aquí, están ahí aquí. Pues eso, hoy, lo más claro, que viene esta región, a nivel de crecimiento, y progresos de los procesos humanos. Por tanto, no lo tenéis que expresar su valor y tenéis que pensar que la medida que asumáis ese compromiso de entender y comprender lo que pasa en el mundo con las mejores investigaciones del mundo estaréis posicionado avanzada en los puestos de partida a nivel internacional. Y eso es un dato, se da fuerte porque tienen que asumir profesores, pero también alumnos, porque es no un dato exclusivamente de los docentes, también para la posibilidad de los diferentes, como alumnos, y ahí tienen la palabra transferir, 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 que la universidad no sea un espacio central y el centro, sino que sea un campo, es una plataforma de proyección hacia la sociedad, alimentando los problemas sociales para ofrecerle problemas sociales reales, para que realmente la sociedad pueda mejorar a partir de lo que la universidad se ha contratado de la universidad. Esa es la finalidad, la misión principal de la institución universitaria y no puedo renunciar a ella, ni como alumnos, ni como profesores. Con distintas responsabilidades de los pueblos, pero al mismo tiempo, con la misma vocación de servir a nuestra sociedad. Bien, decía por tanto que en ese nivel de docencia, enseñanza, aprendizaje, investigación y transferencia, se resume en gran parte la gran responsabilidad de los docentes y de los adultos universitarios. Bien, esto ya pasó un poquito rápido, pero esto me indica dos modelos de universidad, el modelo de la polémica y el modelo de la polémica, el modelo de la polémica más francés, el modelo descentralizado, el centro del conocimiento estático, de esa universidad ya pasada, que tenemos que superar y que, por desgracia, en muchos sitios, en muchos contextos, es una dosa que nos sigue alcando al pasado. El modelo del futuro es un modelo mucho más descentralizado, innovador, centrado en la investigación como eje de integrador de la integración. Cuando digo lo de la integración como eje de integrador de la enseñanza, ya no es la integración, ya es la integración, y en suma, sus incentivos, que son los antiguos científicos. Bien, vamos a poner ahora, decía al principio que quería engancharla, voy a hablar un poquito de dos más y ya después de un motivo para revisar, quería deciros que era importante que si fueran los capaces de identificar las revistas científicas buenas, de las más científicas. Yo creo que existe buena y mala. No, no he tenido buena y mala, he tenido muy popular, muy coloquial, pero sí revistas científicas de calidad y revistas científicas que no lo son. Cuando digo que tenemos que trabajar y investigar revistas científicas, estoy apostando por un modelo de excelencia, un modelo de calidad, de revistas que realmente aporten esa novedad, esa originalidad, esa novedad, esa transparencia, como criterios de máxima dentro de sus espaldas. Bien, hay revistas, digamos, hoy, que son revistas universales, revistas que tienen demandas muy amplias y que abarcan, pues, a investigadores de todo el mundo. Pero también hay revistas de calidad, que son revistas regionales, revistas que están enfocados, no en el Ecuador, pero en el contexto latinoamericano, y que, por tanto, no tienen esa aportación universal, pero sí que utilizan parámetros universales. Y que son revistas, aunque su focus sea mucho más que el significado. Otro tipo de revistas que hoy día, que estoy realizando mucho en la investigación, son las revistas híbridas, que son revistas que en estas disciplinas. O sea, que hoy la ideología no es ideología, porque hay ideología, hay ideología, o sea, cada vez más a la fiesta se van cruzando. El concepto de ciencias clásicas, complementarizadas, se va superando. Incluso decía antes que un profesor de clínica puede escribir una revista de distracción y puede escribir cómo es en la clínica, y es un tema educativo. Entonces, en este sentido, a veces los investigadores tienen una visión más amplia de no referirse inclusive a ciencias concretas, porque tenemos capacidad de intentar interagir y de estar revistas que hagan ese flujo entre disciplinas, flujo-reflujo de ida y vuelta entre disciplinas y que realmente no estaban cruzadas entre ellas. Bien, otro tema fundamental, en cuanto a este tema vamos a pasar mucho rápido, porque sé que para nosotros es cierto, es interesante, pero es bueno saber que las revistas científicas no van a aprender todavía, sino que son muy antiguos. Hay revistas del 1600, tenemos el final de Sabas, la revista de los años, y esto es el siglo XVII, ya viene la recopación en el siglo XVII, el siglo del democracismo español, de la recopación, de crear publicaciones donde se recogía lo más sagrado, lo más poderoso de la ciencia en ese momento. El padre Sanz, que sacía en francés, lo que es la lengua de cultura en ese momento, de ciencia, pues ya recopía, servía para que los científicos, los académicos de ese momento, puedan hacer una notación en cómo inmenuando la calidad de los trabajos y las comunicaciones del momento. Bien, ya entonces había institución por padres, una prioridad fundamental, porque los artículos científicos decimos antes que se realizan por diferentes personas, para que tengan la máxima calidad posible. En plan de algo científico, también lo decíamos, ahí sí que están las formas firmes, en su estado puro, porque las libras científicas se lleven para científicos. Y los hombres que están en los libros que se agraeran, y de pronto vamos a hablar con la idea de la realización científica, porque debería haber algo mucho más técnico que los manuales y prácticos, donde se han digerido la información para que sea más sencilla y más comprensible. Pero yo creo que es una buena aventura que desde el principio los jóvenes universitarios aprendan a leer ese tipo de comunicaciones, porque al final no solamente está acelerado, sino que está en nivel de lo que su trabajo se implica a nivel mundial. En el cuadro de vivas, tienen aspiraciones internacionales. Insisto, el carácter internacional es una vocación y una comunicación de las revistas y también de las universidades. Y Manchara destacará sin capaz de inspirar y girar a todo lo que hace, desde los métodos de enseñanza hasta las publicaciones que se eviten, ese aureola internacional de movilidad, intercambio de movilidad con gente de otros contextos, no solo de las revistas mexicanas, que tienen un espacio muy amplio, sino también de otros continentes y otros contextos mundiales. Bien, vamos a ver ahora, y básicamente la última parte, en la exposición de las revistas web y de las revistas más. Bueno, eso ya he dicho que es una zona muy popular de hablar, no hay revistas más, todas las revistas son buenas, todas las revistas aportan, pero efectivamente podemos decir que que hay revistas de referencia, que son aquellas que tienen esa preocupación por lo internacional, por lo ético, por la metodología, por la novedad, por la profesionalidad. Yo le decimos, ¿cómo podemos identificar ese tipo de revistas? Yo creo que el superior, como muchos profesores y investigadores, no saben encontrar la revista científica de su campo, ¿verdad? No todos, no todos, muchos son intérpretes, no vas a vivir, pero otros no lo saben. Entonces vamos a hacer una práctica, si conseguimos con el ordenador, con la computadora, para enseñarles cuáles son ese tipo de revistas. Hay en el mundo muchísimas bases de datos que participan la revista. La base de lo más importante de la revista se llama la web de la CIE, web con science, también llamada web de conocimiento, web con dones. Fíjense que tanto un hombre como otro son bastante, bastante adhesivos, bastante presuntuosos. En esta web está la CIE. Web con science recoge 12.000 revistas de todo el mundo, de todos los campos. De todos los campos. ¿Saben cuántas revistas hay en el cuadro? ¿Oye por hoy 7? ¿Cero? Creo que es grande ese año y en el norte de todas las revistas del cuadro. Pero hoy por hoy hemos tenido una visión tan loca que no hemos sido capaces de colocar ni una de las campos de listas de todo el contexto de cuadro en esta web. Es verdad que esta web tiene un gran problema desde mi punto de vista. Es una web seguramente lógica del país del norte, del norte del mundo, sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Es una revista, es una web muy basada en, pues yo fui a los bajones, que me he seguido en inglés, que es la revista principal, con un pedagogía del 85% y es una web también muy técnica, es decir, para los ciudadanos forestales que encontrarán muchas revistas aquí, pero mismo como para la filosofía o para la filosofía. Las disciplinas humanísticas y sociales están infra representadas en este tipo de web. Pero en todo caso, es la web que yo prefiero en el mundo. Fue inventada por este señor, por aquí, y tiene a su ley de diferentes bases de datos dentro, como por ejemplo el 6 de esos miles, el coche del 6 de esos miles, que somos como un sector adentro para las ciencias más sociales o las ciencias más técnicas. Pero en todo caso, tiene la prioridad de que aquí están los 12.000 revistas más en el mundo. Por tanto, leer este tipo de publicaciones a los adultos o a los profesores puede ser un gran salto en acercarse a los conocimientos más autorizados, más relevantes, más originales de lo que está haciendo en el mundo y cuando hay que decirlo. Hay otra base de datos muy importante, bueno, todo sobre el que se basa en una teoría. La voz se basa en la teoría. Lo que hay es mucho trabajo en el mundo y mucho que va a publicar que hay otras revistas del mundo que son pocas. Por tanto, un 80% de gente quiere publicar en un 20% de revistas. Por lo cual será un proyecto muy bien, pero para este tipo de revistas, que son muy celestas, esto es positivo, porque les permite escoger lo mejor de lo que sea. Así que no es fácil publicar aquí, ya lo anticipo, pero sí es fácil leer y sí es fácil conocer el mundo de estas publicaciones. Hay otra base de datos muy importante que se llama Scopus y que es más conocida en Latinoamérica y que muchos profesores conocerán. El Scopus no tiene 12.000 revistas, tiene 28.300, por lo tanto, 20.000 revistas de todo el mundo y de todas las áreas. Por lo tanto, no podemos decir, no podemos decir que de todas formas, que las revistas vuelan en el mundo, pero lo que hay que saber es identificarlas y familiarizarse con ellas, hablar con ellas, leerlas y conocer lo que se hace. 28.000 revistas del mundo. ¿Sabéis cuántas revistas hay en Ecuador? Hoy en Ecuador, hoy bien, dos. Te haré de subir 30.000, dos en el cuadro. Son pocas, en verdad. Pero yo nunca vi en el pasado, me gusta no vi en la actitud. Y creo que en Ecuador se están dando pasos importantes y muchas universidades para que haya esta situación en la vida. Y para que lo hagamos de frente. El primer paso es la formación. Lo que estamos haciendo aquí, saber que debemos tener este tipo de publicaciones, que debemos que trabajarlas, que debemos aprender de ellas y que debemos que publicar en ellas. Por lo tanto, yo estoy haciendo un llamado a todos para que realmente cambiemos esta situación que realmente es muy pobre. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el posicionamiento de Ecuador en el mundo de la ciencia, de la ciencia de calidad, a nivel mundial, que se ha visto un lugar. Pero yo creo que se pueden hacer cosas para que tanto alumnos como profesores empecemos a tener un mayor posicionamiento internacional en este tipo de actividades. Bien. Estas dos bases de datos son las más importantes en el mundo. Podríamos decir que también hay dos bases de datos. Una que muchos empleados, pero que es una base de datos muy limitada y con muchos defectos, es Google Scholar. Todo suena Google Scholar, ¿verdad? Bueno, Google Scholar ha creado también un sistema de definición de revistas que se llama Google Scholar METICS. METICS. Y el METICS significa medida. Con lo cual tenemos también que encontrar ahí revistas que están bien posicionadas y que han quedado en ese sentido de la red compacto a nivel internacional. Bien, yo quería ahora hacer un pequeño paseo por la revista que dirijo, que se llama Google Scholar, que es una revista con todas las revistas científicas tematizadas, es decir, no es cardiología ni es para química, pero sí nos puede servir a todos para conocer un poco cómo es una revista científica, cuál es la característica de una revista científica, y sobre todo cuáles son las claves para comunicarse a una revista científica. Luego me animo a todos para que ya haya una parte de la intervención y que podáis tener preguntas, consultas, todo lo que quieras, que traer muy felices de contestar o todo aquello que yo sepa, que no hay que tener limitaciones. Pero que se vea con un espacio que hemos creado en esta revista, yo desde el señor rector, la revista se ha considerado muy bien en el nivel internacional, hoy día hay una revista muy importante en el campo de las redes sociales, pero hemos creado, estamos preocupados por la formación, por los editores, porque desgraciadamente nos llegan muchos artículos, por alumnos, pero principalmente por profesores, que desconocen lo que es la revista científica, que no leen revista científica. y que quieren publicar la revista científica, esto es como que si yo quisiera ir a una, pero se puede. Es casi imposible. Si no tengo el buen medio, difícilmente le haya valorado a mí. Hay muchas personas que no leen revista científica y que quieren publicar la revista científica en la realidad. Y eso es como, no digo que habla, sino más bien imposible. Imposible. La primera tarea para publicar la revista científica es por más, por más. Aquí estamos un foro obligante, un poco tiempo, y es muy difícil, es una formación concreta y práctica que nos permita conocer cuáles son las características de este tipo de comunicaciones, cuáles son las estrategias más adecuadas para poder implementar el trabajo de este tipo de vida. Pero ya vamos a decir, la primera de todos, el primer consejo y el más importante, es acercarse a este tipo de comunicaciones, también leerlas, conocerlas, saber cómo funcionan y, por supuesto, también alimentarnos de esos contenidos y, como decimos antes, debe ser lo más originario, lo más relevante, lo más novenoso de la ciencia en este momento, en cualquiera. Bien, quería enseñaros un blog que tenemos muy bonito, o en producto científicamente muy bonito, porque la revista científica no se preocupa tanto por la técnica sino por la calidad de los contenidos. Se llama Escuela de Autores, Escuela. Escuela es un espacio para formación. Y autores es porque nosotros, los editores de la revista comunitaria, hemos llegado a la conclusión de que los autores están poco formados, porque nadie ha formado un universitario para publicar. Y la publicación requiere un conjunto de habilidades, que tienen que estar perdidas. Entonces, ¿qué hemos hecho? A partir de aquellos errores que hemos detectado, entre nuestros autores, entre nuestros cientos de autores, que todos, todos los meses nos inscriben, pues, hacer un blog es posible. Si descubrimos que la gente no va a ponerlo a ser bien, vamos a decir que no se leen con bien. Pero es posible. ¿De acuerdo? Tengo que hacer un blog que se llama Escuela de Autores, Escuela de Autores, Escuela de Autores. Y este blog, en Pots, pequeñitos, en Pots, pequeñitos, plantea un conjunto, ahora mismo se concentra, de cuestiones simples, sencillas, para que los caracteres aprendan a buscar la aprendizaje de identificar el libro. Y esto, son como artículos pequeñitos, como pequeño mozano. Si esto es una parte de estructural, o de la inconsistencia, aprenderéis muchos de los trucos que yo digo que son importantes para publicar. Y a ver, el último que se ha publicado, el último que se ha publicado ahí. Y mirad, lo ha publicado como un pico. Lo ha publicado como un creyton cubano. A ver si puede. Lo ha publicado como un pico. ¿La idea? ¿Sí? ¿La idea? Sí, la idea. La idea abrió, es cubano. Y es un hecho que se publica. Porque hay un hecho que se publica, en Hong Kong, en California del Sur, en Manchester, en España, en Cuba, en Chile. Porque no olvido pensar, y aprendieron que la fiesta se construye en Tavio Rojo. Mira, yo no sé si todos sabemos que es un pre-print, un conclín, pero es una tecnología científica de la red. Y aquí explicamos un poco, brevemente, que interiguen la característica de un pre-print o un conclín. De forma sencilla, para la comunidad pobre. ¿Tení que ha sido un pre-print? ¿Se trae a lo que se refiere? Escuela de Rojo. O explico muchas cosas, por ejemplo, lo explica, que hay seis mil revistas en el mundo que son de emperadoras. ¿Sabías lo que son de las revistas de emperadoras? Pues como un roedor. Un roedor. Son revistas falsas. Revistas creadas donde a los autores se le cobran más dinero, pero son revistas que no tienen que decir ninguno. Son prácticamente montables, comerciales, para ganar dinero. Y la mayoría sabe dónde está, en la India y en China, pero están distintas en inglés y se refieren como revistas internacionales. Entonces, si no somos capaces de identificar eso, y mañana en algún profesor aconseja que a los autores que hay una revista y esa revista es de emperadoras. Están teniendo un plato favorables a su salud. Porque finalmente los autores están leyendo cosas que son de poca calidad y que se atendieron como si fuera de calidad. Y para un profesor que ha hecho una investigación que se va a utilizar investigando, ha trabajado mucho y finalmente con todas sus alegrías tiene un artículo publicado. y ahora ve que esa revista es de emperadoras, un predatorio yuda. ¿Sabés qué ocurre? Que todo el interés de comercio no vale para nada. Pero todas estas cosas son cosas muy novedosas. Pero si no estamos actualizados y formados desgraciadamente podemos hacer que todo nuestro trabajo sea valido, no sea para nada. Entonces, tanto alumnos como profesores tienen que formar los mismos campos porque cuando se ha va a mejorar si somos capazes de percibir que la ciencia en gran parte pasa por los antiguos y que la universidad que viene al futuro es una universidad que simplemente es pasada. Simplemente es pasada. Y aquí tenemos una gran responsabilidad el colectivo por supuesto pero también los profesores y también los alumnos. Fíjense, los alumnos soy soy la opinión más importante de la universidad y la razón es ser de la universidad. Sin alumnos no hay una universidad. Si solamente tuvimos investigación en la universidad si solamente tuvimos investigación tenemos dentro de la universidad no seríamos en la universidad. Yo soy de los que piensan que todos los profesores tienen que tener en paz y ahora son alumnos. Yo tengo ahora un alumno y soy profesor y investigador con diario de negras. Me lo afirmo porque el contacto con los alumnos es donde la tienda aprende a descubrir la cosa que va a tener una experiencia gratificante pero también constructiva para ir mejorando y progresando. Bueno, no quiero tardar mucho más. Sé que algunas personas van a poner la pregunta. Yo creo que es muy interesante esta sección final porque le falta también un poco que crean los profesores que crean los alumnos. Yo no le he centrado la revista no es una sección muy técnica o le he hablado mucho más sobre cosas de las cosas que tenía pensada pero creo que existen un mensaje de que la universidad de hoy tiene que más bien porque si no cambia está agotada al fracaso. Está con la sociedad de Internet que es la sociedad de conocimiento de la información y solamente la medida de que la universidad sea capaz de actualizarse a una sociedad predicante una sociedad estresante una sociedad cambiando. Si no somos capaces de adaptarnos a estos nuevos retos realmente la sociedad va a tener esos tiempos contados porque hoy día hay universidades virtuales que si conoces a los profesores si conoces a los demás alumnos te dan títulos. Yo creo yo todavía que soy ideológico creo que la receta es muy importante y tener un fuerte como el que nos tratamos de dialogar interaccional es un efecto fundamental porque la receta también es interacción escuchar a otro y el emprendedor. En este sentido alcanzo un examen de optimismo y de confianza sé que está en buenas manos que es un equipo directivo que es ahora y que tiene cinco años incluso con el arte y que ahora hace muchas cosas nuevas y que tiene mucha ilusión por transformar la universidad de la sala ya se ha dado un salto con el objetivo en los últimos años entonces ya está organizada como el último nivel hace cinco años y ahora está en el segundo nivel es un salto proletivo muy importante y es que hacía el salvo con constancia con comunicación con vocación con trabajo y sobre todo con esa visión de estar de manera de formándose alumnos y profesores porque todos tenemos que aprender todos tenemos que aprender no olvides de ese mensaje y todos tenemos que de la misma forma entrar en este grupo que supone la tecnología que supone internet que supone la revista científica y que supone este contexto de cooperación y división general así que con ese reto con esa esperanza termino de estar de la parte de la televisión y en el canal ahora de la Universidad de México muchas gracias DILCON Dirección de Comunicación y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!